A partir de este momento, la licenciada Graciela Gallo, docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires y experta en desarrollo emprendedor y rural, comenzará su disertación. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Ah, sí, estamos listos. Espectacular. Bueno, ya me presentaron, yo tengo un montón de títulos, la verdad que siempre gran para acá y para cualquier lugar del país. Más acá, que es mi casa, soy ranchera, como muchos saben, así que mi corazoncito. En esta capacitación tan especial. Se va a hacer un poquito largo hasta que llegue el turno de Marce, así que bueno, Marce, quiero que también te presentes, así empezamos con la dinámica los dos. Sí, también, hasta que nada, bueno, por supuesto, agradecer al Intendente Municipal, a Juan Manuel, por esta cálida bienvenida. La verdad que nos sentimos como en casa. Yo sentí desde el primer momento que llegué, y sumado a eso, encontrarme con gente conocida hace tanto tiempo, con la que inclusive hemos trabajado en algún momento. Me leen por allá Gastón, José, también compartiendo de cañuelas. Y por supuesto, la posibilidad de estar acompañado también hoy por representantes del Polo de Desarrollo III. La provincia de Buenos Aires dividió a los 135 municipios en Polos de Desarrollo Turístico. Y que hoy haya representantes de Roque Pérez, de Saladillo, de La Flores, de General Belgrano y de Lobos, además de cañuelas, me parece sumamente gratificante porque también nos vamos a hacer un ratito para trabajar. Y eso está bueno. Y, por supuesto, nada, soy Secretario de Desarrollo Productivo en Cañuelas y tengo a cargo también el área de turismo, que comparto con un equipo. También soy docente universitario en dos universidades, en la Universidad Nacional de San Martín, con la carrera de turismo, y dentro de esa carrera, la licenciatura en turismo sustentable. Es algo que debemos trabajar todos los días. Y en la Universidad Provincial de Seiza, un poquito más cerca. Pero, más allá de eso, como decía Graciela, en la cuestión de las presentaciones, la posibilidad de poder charlar con ustedes, con los vecinos y las vecinas, con los chicos que están estudiando turismo. ¡Qué fantástico esto de que podamos tener, en nivel secundario, chicos que ya se vayan formando en esta actividad que es tan maravillosa y tan querida por mí! Y, por supuesto, agradecer a Carolina, la presencia, una gran articuladora, porque la provincia de Buenos Aires está cerca en los territorios y este es un ejemplo también. Así que, Soledad, Augusto y, por supuesto, Axel, el gobernador, que puedan estar también trabajando en función de la actividad turística. En un contexto tan difícil que estamos viviendo, me parece que hoy, pensar en nuevas estrategias, creo que es lo que venimos a plantear con Gra, pensar en nuevas estrategias para buscar que sus emprendimientos... Esto lo digo a todos los que están aquí y que están trabajando con alguna artesanía, con algún emprendimiento. Esto de tener en valor este lugar me parece fantástico. La verdad, hoy lo vamos a ver y lo vamos a conversar. Vamos a tener un ida y vuelta también para que ustedes nos cuenten qué están haciendo y cómo podemos ayudar mínimamente, apenas, como para que se pueda potenciar más y entrar en este camino del turismo que es tan, tan, tan gratificante. Porque, en realidad, es contar lo que hacemos nosotros cada día. Es contarlo y que la gente, el turista, se vaya contento, pero a la vez también, como dijo el Intendente, con un valor agregado, que es eso de que aprendan algo nuevo, algo nuestro, ¿no? Que mantener esas tradiciones de las que va a hablar un poco también Graciela. Así que, gracias, espero un ratito por acá, porque si no, me traba yo a la charla y no da más gracia. Ahí está, listo. Con Marcio nos conocemos hace muchos años, hemos compartido distintos espacios, la verdad que es un placer. Cuando Bianca nos dijo, no, Marcio, te va a poner, genial, te compartamos este escenario. Hemos trabajado, ahora yo les voy a pasar la agenda para que ustedes sepan qué es lo que viene y cómo se organiza el día. Vamos a, con Marcio, hacer una breve introducción temática de 20 minutos cada uno. Por eso he mirado el reloj para poder yo ajustarme a mi agenda. Y después vamos a pasar a trabajar en taller, que ahí, para aquellos que no llegaron a agarrar un café o tienen todavía ganas de ir a buscar uno, después de nuestras disertaciones vamos a trabajar en taller. Entonces pueden sacar las sillas afuera, pueden acomodarse acá y pueden volver a buscar un cafecito o calentar agua para el mate, ¿sí? Eso es lo importante. Para mí es fundamental, además de por supuesto agradecer, bueno, la invitación y sobre todo Bianca, que no la encuentro. Bueno, debe estar por ahí siempre ocupándose de algo. Fue alumna mía. ¡Bianca! Venía acá, si sabías que te iba a mencionar. ¿Qué haces a dos kilómetros? Bianca, ya todas la vieron hablar acá. Bianca, con Bianca nos conocimos, eso puedo decir, fue alumna mía, ¿no? Yo soy una convencida de que uno tiene que tomar una actitud de maestro y esto es para todos los que son maestros, profesores, de lo que sea, docentes. Uno siembra una semillita, ¿no? Y aporta algún tipo de conocimiento. Lo que ellos hacen con eso es mérito puramente de ellos. Por lo tanto, yo les pido un aplauso a Bianca, que se animó en primer lugar a tomar esta dirección de turismo, ¿no? Bien, y se animó porque no está sola también, ¿no? Acá Marce, yo, un montón de colegas, estamos acompañando su gestión, así como muchos de ustedes. Así que ese es el espíritu del día de hoy, no de otra manera. Construyamos juntos la identidad turística de cada una de las localidades, pero también, Marce mencionó todos los municipios que integran esta región. Empecemos a pensar en el día de hoy en una agenda futura que nos permita desarrollar una identidad regional. ¿Sí? Ahora vamos a verlo en profundidad, pero todo aquello que a uno que está en la ciudad, y me incluyo porque yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, le da motivo para decir, che, agarremos el auto, ¿no? ¿A dónde vamos? Tienen que estar en esa respuesta. ¿A dónde vamos? Y vamos a ranchos, sí, vamos a generar el grano, y vamos a pasarnos cuatro o cinco días recorriendo la región. Hoy no lo vamos a lograr, pero hoy vamos a empezar a trabajar con ustedes esa base, para que de acá en más, con las autoridades de cada uno de sus municipios, ustedes puedan empezar a desandar este camino del desarrollo del turismo rural, que les aseguro que en muchos lugares del país en los que hemos trabajado genera empleo, genera oportunidad, genera que los jóvenes, si se quieren quedar en su lugar de origen, tengan un motivo para poder hacerlo. ¿Sí? Y puedan trabajar mostrando lo que hacen todos los días. Lo que decía recién Marce, lo que decíamos recién en la apertura, el turismo rural tiene mucho de eso, ¿sí? Que es compartir nuestro modo de vida, nuestro modo de hacer las cosas, nuestro ritmo de vida, a personas que necesitan conectar con otras cosas. Durante muchos años, cuando hablamos del turismo rural, y cuando se habló del turismo rural, se usó una frase que seguramente les resuena, porque fue bibliografía obligatoria de muchas carreras durante muchos años, que es, el campo ofrece al que vive en la ciudad el desestrés que necesita. Es cierto, pero a mí me gusta ir un paso más allá. Un paso más allá, ¿cómo? El campo ofrece a todo aquel que elige conectar con otras cosas una gran oportunidad. Porque uno puede no estar estresado, pero de repente a mí me despierta curiosidad saber cómo se hace una artesanía en esta zona. Saber cómo ustedes manejan el ganado. Comerme un asado en el medio del campo, con un horizonte amplio, como tienen acá en la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo mucho en Patagonia, Argentina. Uno de los casos que les he traído hoy es de ahí. Y cuando algunos técnicos de Patagonia han venido para esta zona a visitarme, para que empecemos a ver lo simple, les resulta emocionante e increíble poder ver un amanecer o un atardecer en un horizonte infinito. ¿Por qué? Porque se crían entre montañas. El horizonte, como ustedes lo ven, no se ve en todos lados. ¿No? Entonces ahí empezamos a pensar cómo aquello que puede ser un atractivo o un producto turístico, sí requiere un diseño de producto, una inversión, un armado al relato y mucho trabajo, pero tiene que estar relacionado a lo que ustedes son. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Adelanté mucho la presentación porque pinto a hablar. Así que no se angustien que está dentro de mis 20 minutos. Lo que vamos a hacer ahora, porque a mí me gusta que estén cómodos, es... ¿Quienes están cerca de esa puerta? Sí, te miré a vos, me estás mirando, me ayudás. ¿Abrís esa puerta? ¿Así circulo un poquito más de aire? ¿Me harías el favor? Gracias. ¿Estamos bien, no? ¿Está haciendo calor o soy yo que estoy acá delante de saco? Se está poniendo denso. Ok. Bianca, ya que estás atrás, ¿me abrís la puerta de emergencia de atrás? ¿Así circula más aire? Sí. ¿Pero va a ser suficiente? Bueno, cerramos todo y prendemos el aire. ¿Dónde más, la capitán? Sí, sí. Pero miren el aire que entra. Bueno, ok. Vamos con el aire. Ok. Bien, bueno. Perfecto. Y después, a quienes están parados, si quieren, están totalmente autorizados a traer un banco de afuera. Recomiendo los blancos, que son livianitos. Los otros pesan un poco. ¿Bien? Y pónganlo ahí, acomódense. Bueno, dicho esto, Marce, ¿me marcás el tiempo? ¿Cuánto me queda? No, tres. 19 minutos. Ok, perfecto. No, mentira. Bueno, no, debemos estar como... Ok, ok. Ah, es cierto. Tengo que apuntar allá. Vamos a ver si esto de que esto llega allá es real. ¿Sí? Si no tengo asistencia técnica. Muy bien, espectacular. Me tiene que pasar el modelo, ¿eh? Tiene un metraje interesante. Bueno, estamos un poquito desfasados. En el tiempo de hoy, ¿sí? Pero a mí siempre me gusta contarles cómo se arma el día. Y les pido, por favor, que si no pueden quedarse a toda la agenda del día, nos lo avisen. Porque lo que no nos puede pasar es que nosotros planteamos un taller después del almuerzo. Y se me van todos a dormir la siesta. ¿Sí? Está bien que se vaya a dormir la siesta, pero me avisan. Porque si no yo vengo acá, estamos con Marcillo tomando mate. Bueno, venimos un poquito desfasados, pero estamos en la instancia primera. Apertura de disertaciones. Después, vamos a pasar a un intercambio. Nos pueden hacer preguntas, por supuesto, mientras hablamos, al final de la presentación, cuando ustedes quieran. Y vamos a trabajar en taller por grupo, por localidad. Hasta ahí estamos en nuestra zona de confort. Vamos a trabajar con nuestros vecinos, con quien yo vine. Con un prestador que conozco. ¿Sí? Ahí vamos entrando en calor y estamos tranquilos. Vamos a trabajar en identidad. Los ponemos en plenario y con Marcillo tomamos notas del registro de esas iniciativas. Recuerden que la idea es generar la base de una agenda pública. Entonces, si no anotamos, nos vamos de acá y nos olvidamos todos. A las 14 comemos. ¿Sí? Acá afuera, donde desayunaron, hay unas empanadas ricas que han gestionado a las chicas. Ustedes pueden comer acá, quedarse con nosotros y ahí van a tener una actividad y un desafío. Ese desafío es que no pueden compartir el almuerzo con alguien que ya conocen. No me hagan trampa, ¿eh? Porque Marcillo y yo vamos a estar auditando. No los conocemos a todos, pero tenemos algunas personas que nos pueden ayudar a ver. Bueno, la idea es que el almuerzo es un almuerzo networking. Busquen gente que no conocen y cuando volvemos del almuerzo les vamos a preguntar cuántos contactos nuevos hicieron. ¿Ok? Acá los chicos sonríen todos. Sí, claro, hay que mezclarse, por supuesto. Bueno, volvemos a las 15 y con eso cerramos. Ahí sí nos mezclamos todos, porque en total vamos a estar un poquito más relajados después del almuerzo. Y trabajamos en lo que sería una propuesta de identidad regional. Lo que ustedes definan en el día de hoy puede ser o no puede ser, ¿sí? Yo no quiero que ustedes de acá dos años me digan, ay, profe, yo en ese taller dije que la identidad tenía que ser A, hicieron X. Bueno, porque hoy somos un número chiquito, representativo de los lugares de la zona. Pero lo que nosotros hoy definamos, cada representante de cada municipio lo va a abrir a su comunidad en convocatoria abierta para seguir trabajándolo. Yo les aseguro que voy a estar atrás de todos. Cada tanto mando un WhatsApp, che, ¿y qué pasó con la reunión con los prestadores? ¿Todo bien? Y dice, no nos reunimos, vamos a reunirnos, ¿no? Bueno, eso funciona muy bien. Y cada tanto yo vuelvo a pasar a ver cómo van las cosas. De a poquito, escaloncito a escaloncito, vamos trabajando en esto que llamamos desarrollo turístico, rural y sostenible. Nunca es magia. Nunca crean si alguien les dice que trabajar en turismo los va a hacer llenar de plata. Que es fácil. Que es lo mejor que te puede pasar en la vida porque, bueno, estás en tu lugar ofreciendo lo que quieras. Acá dicen que no, después nos contás tu experiencia. Yo acá tengo emprendedores que acompaño hace muchos años y conozco el camino. Sí, es placentero, es hermoso, pero no perdamos nunca de vista que trabajar en turismo es un trabajo como cualquier otro. ¿Sí? ¿Es una elección de vida? Sí. Nos acerca gente que no conocemos y también nos nutre, si el intercambio es respetuoso, por supuesto. Yo enseño lo que tengo, el que viene a mí me cuenta su realidad, su historia, su vida, su país. Y yo aprendo un montón si estoy dispuesto a aprender. Pero todo lo que hacemos en turismo rural es un trabajo como cualquier otro trabajo. Que yo hoy les esté hablando a ustedes es un trabajo. Yo soy docente, soy facilitadora y me encanta lo que hago. Acompaño emprendedores hace más de 20 años en toda Argentina. ¿Sí? Y le doy continuidad. A mí me encanta esto, ¿no? Marcelo, puede dar fe. Che, Marce, ¿qué pasó con los prestadores de cañuelas? ¿Todo bien? ¿No? ¿Sí? Y me decís, no nos reunimos. No, ¿cómo que no? ¿Querés que vayan? Vamos a empezar a mover esa iniciativa desde el día de hoy. ¿Bien? Bueno, ok. Esta es la agenda. A las 16 está planificado que termine la actividad. Y de 16 a 17, porque el compromiso es grande, nos reunimos con los representantes de los municipios a dejar armados los próximos pasos en función de lo que hoy suceda. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Para quienes me conocen hace muchos años, muchos desde que era muy chiquita, ¿sí? Y para quienes no me conocen, yo soy nacida y criada en el campo, en ranchos. ¿Sí? Hija de maestra rural. Mamá, levantá la mano. Todos ya te conocen. Está acá haciendo el aguante. Ah, vino, ahora no se la banca, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Viví en escuelas casi toda mi vida. ¿Sí? Acá hay mucho cariño. Me permitió el destino, porque así es, ayer cuando llegué y hoy, encontrarme con familias rurales que hicieron nuestra vida más fácil, después en el almuerzo hablen con mi vieja, cuando vivíamos en las escuelas. ¿Sí? Y eso es lo que a mí me decidió hace muchos años dedicarme a esto. Yo estudié la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de La Plata, con mucho esfuerzo. Trabajé, estudié, como muchos otros estudiantes del país. Hice una carrera rapidísima, porque era mi vocación. A los 23 años me recibí con excelentes notas y una trayectoria de trabajo larguísima, que empecé acá en Tiempo de Ranchos. Acá está Norma acompañándonos, así que también mi corazón ahí. Y yo me presentaba a entrevistas de trabajo con 23 años. Y cuando llegaba me decían, no, no, pero esperábamos a una persona más grande. ¿Por qué? No, porque tu currículum no corresponde a tu edad. Bueno, eso me llevó, quiero sintetizarles una historia, a trabajar en grandes multinacionales y a ganar muy buen dinero. Soy buena en lo que hago, pero me faltaba campo en mi vida. En 2002, 2003, empecé a estudiar Turismo Rural en la UBA, donde la conozco a Bianca, donde luego soy docente, muchos años. Y empiezo a trabajar en Turismo Rural y acompañando el desarrollo turístico de nuestro país. La gente me empezó a pedir por lo que hacíamos en distintos lugares de Argentina, y este en síntesis es el mapa. He tenido el privilegio de acompañar emprendimientos y desarrollo del turismo rural y comunitario en Argentina, haciendo este recorrido de Ushuaia a la Quiaca, más de ocho veces. Tengo amigos que quiero muchísimo en todo el país. Emprendimientos turísticos que empezamos algún día, como con ustedes, con una idea, y que con mucho esfuerzo hoy generan empleo a una comunidad que no tenía otro medio de vida. Que son emblemas provinciales. Son esos productos turísticos que los municipios o las provincias llevan a la Fera Internacional de Turismo. De nuevo, ¿cómo hicimos esto? Trabajando, pasando frío, haciendo miles de kilómetros, con tierra, con viento. ¿Cómo debe ser? Con esto les quiero decir que el camino no es fácil, pero sí vale la pena. Bueno, mirá, ¿viste ese punto ahí que no funciona? Se ve que tiene una antenita acá. Bueno, pueden espoilearse ahí, pueden leer, pero a mí me interesa saber, levanten la mano, porque somos un montón, ¿quiénes habían escuchado antes hablar de turismo rural? Levanten la mano los que sí. Ok, ¿el resto no? Bien, ok, perfecto, vamos un poquito más atrás. Y sí, allá, Estela, Guille. ¿Desde cuándo nos conocemos? 2014, 2015. Bueno, hay dos definiciones que las tienen acá, las pueden leer. Yo voy a ir un poquito más rápido para que Marce no me diga, ahora me sacaste vos tiempo a mí. Hay dos definiciones que, aunque parecen un poquito antiguas, porque ustedes vean las fechas, las tomamos en un consenso a nivel país como motor de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque en algún punto todos los técnicos en territorio, los funcionarios, quienes trabajamos en esto, quienes deciden política pública, tuvimos que ponernos de acuerdo, de alguna manera, en conceptos de base. Esto es como cualquier actividad en la vida. ¿De dónde voy a parar yo para impulsar lo que voy a hacer? ¿Bien? Estas dos son como las más conocidas. A veces le ponen o no la fuente. La de 2019 sigue siendo actual. Es de la Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo es el gran paraguas internacional que arroja directrices de desarrollo turístico. Ahora vamos a ver qué es una directriz. Y la siguiente es de ICA, que es un Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica, que yo siempre se las traigo, porque a diferencia de la primera, que nos trae mucho de lo que hablamos hasta ahora, la naturaleza, el modo de vida, todo lo que tiene que ver con la cultura rural, cómo ustedes hacen las cosas, la otra nos trae con más fuerza la artesanía y la gastronomía e integra los atractivos naturales como recurso responsable. Ahora vamos a hablar de eso también, ¿no? ¿Hasta qué punto mi entorno es un atractivo y cómo yo genero actividades que no degraden ese atractivo, ¿no? Yo acá le voy a ir tirando perlas, que las van a volver a ver con Marce después, así que lo voy a ir dejando como en inquietud en este momento, y la cultura del territorio en sentido un poquito más amplio. En ambas definiciones, ustedes encuentran el agroturismo, la producción, cómo se hace lo que se hace en cada lugar. Agroturismo particularmente está vinculado a incorporar el turismo a la actividad productiva. Puede ser una actividad gastronómica, pero sobre todo vinculado a la actividad de la producción en el campo. Y todo lo que se hace con la tradición y la cultura rural. En Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, agroturismo está dentro del paraguas del turismo rural. Esto se los digo solo para que ustedes lo tengan en el radar. Buscan fondos, buscan vincularse con alguien, ¿sí? En Europa y en pocos países de Latinoamérica no se habla tanto de turismo rural, sino de agroturismo. Y engloba lo del concepto anterior. No les quiero dar una clase académica, pero sí me parece súper importante que ustedes entiendan que cuando nos pongamos a trabajar en un taller, en pensar la identidad, tienen todo este abanico de variables, que si quieren sáquenle una foto mientras seguimos hablando, anótenlo, fíjense qué les gusta más, qué los representa más, para definir un eje de trabajo. Háganlo con responsabilidad. Recuerden que lo que resolvamos hoy empieza a marcar la agenda de desarrollo turístico de la región. Ahí va. Bueno, yo les decía anteriormente que es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Pero ¿por qué? Durante muchos años también, yo no digo esto de una manera muy crítica, lo digo porque estoy feliz que hayamos aprendido a hacer las cosas de otra manera y contarlas a los próximos emprendedores de otra forma, ¿no? Durante muchos años se dijo, mientras vos tengas, por favor, esto se dijo, tómelo pasado, ¿sí? Mientras vos tengas un lugar que mostrar si vivís en el campo, es suficiente con abrir la tranquera. Eso trajo muchísimos problemas. Estoy hablando hace 15 años atrás, cuando empezábamos hace 20 años atrás, ¿no? ¿Por qué trajo muchos problemas? Primero, porque la persona que recibía entendía que con lo que tenía era suficiente, que no tenía que trabajar un relato, que no tenía que tener servicios e infraestructura para el turista, ¿sí? Que con abrir la tranquera era suficiente y se exponía a situaciones que tenemos que evitar a rajatabla, que es recibir a alguien que tiene una expectativa que no puedo cumplir. Y eso volvía en una situación incómoda para ambas partes. Si se van a meter en esto, disfrútenlo. Porque yo les aseguro que si ustedes son felices con lo que hacen, a pesar del esfuerzo, la inversión, el turista lo ve, lo percibe, lo siente. Y esa persona se va feliz, les manda más clientes, se lo cuenta a sus amigos, se lo cuenta a su familia y todos disfrutan. Cuando hablamos de servicios e infraestructura, también llegamos a algunos acuerdos mínimos. ¿No? Un baño disponible tiene que haber. Un lugar para resguardarse si llueve, viene viento, acá se levanta el pampero o lo que sea y la gente no está acostumbrada, tiene que haber. Algo caliente para tomar, algo fresco para tomar, según la época del año, tiene que haber. Una actividad diseñada, un relato escrito, revisado, validado, tiene que haber. Todo eso es un proceso, ¿sí? Que lo empezamos hoy también. Diseñar ofertas que puedan cumplir, acá hay algo que ustedes lo tienen como gran capital propio, sobre todo acá los chicos, los voy a traer ahora, que están estudiando, ¿sí? Cuando diseñamos un producto turístico, es aquel que yo puedo cumplir. Nunca permitan que alguien les diga que tenés que abrir todos los días de la semana de 9 a 18. No, el producto es el que ustedes definen. Piden ayuda, lo notifican a turismo, acá le dicen a Bianca, Bianca, yo voy a estar abierta los sábados, todo el día. Y la gente se adaptará a ir los sábados o no. Te funcionará o no te funcionará el negocio. Pero aquello que ustedes han definido es lo que hay que cumplir. Lo que no nos puede pasar es que digamos que si están, vienen acá o a cualquier secretaría de turismo de los municipios presentes y le dicen, che, ¿sabés si están? A ver, ah, sí, hoy abre. Hacemos unos kilómetros, la gente se mete en los caminos rurales, no es fácil para el que no vive acá circular en un camino rural, que perdés la señal, que la cortada, que la huella de los tractores, que no es fácil y encima que me aventuro, llego y no hay nadie. por eso nosotros decimos que la oferta es la que ustedes puedan cumplir. Bien, prometan aquello que pueden hacer y si algún día no están, avisan a turismo, che, mirá que no voy a estar, ponen en sus redes sociales, hoy no abrimos, por favor no vengas, te esperamos el fin de semana que viene, hoy hay un montón de medios de comunicación para poder evitar la frustración de que me entusiasmé con algo, decidí hacerlo, llegué y no había nadie. Ok, eso no solo afecta al que ofrece el servicio, afecta al destino todo. Díganme si no les ha pasado, ahora levanten la mano así se me descontracturan y no se me duermen, si no les ha pasado que ustedes han ido a un lugar, les ha ido mal, no les ha gustado cómo los atendieran, ¿qué le cuentan a la gente? ¿que les fue mal en el emprendimiento X o que o era el destino X? La gente dice no vayas a Mendoza, te atienden tan mal, ¿no? No vayas a, no voy a mencionar estos lugares para no pincharla, pero no vayas a cualquier otro municipio, te atienden mal, la pasé pésimo, tuve un problema, nadie me lo pudo resolver, ¿no? Esto nos trae otro concepto que es muy importante para nosotros que es la diversificación de destinos turísticos, que es el trabajo colectivo. Si trabajamos juntos, tenemos más posibilidades de contener y de evitar que alguien que tuvo una mala experiencia agarre la ruta y se vaya a enojar. ¿No? Que sepa que hay una opción, que sepa que hay otros prestadores. Hagan grupos de WhatsApp de prestadores y de trabajo comunitario en el que ustedes dicen che, mirá, hay uno que, no sé, fue y estaba la tranquera cerrada, ¿quién lo puede recibir? Yo, bueno, rescátenlo, ¿no? El destino que cobra mala fama afecta a todos los prestadores, a los que trabajan bien y a los que trabajan mal. Eso también está probado y no lo digo solo yo. Bueno, los últimos dos temas que los vamos a trabajar más en taller tiene que ver con una necesidad que atraviesa todo el país, que es todos, acá provincia me vas a ayudar después en los talleres si querés, todos los municipios de la provincia no tienen una legislación turística en la que ustedes se puedan registrar. Entonces, nosotros, acá, con Marce, con Bián, con todos los que están presentes, diseñamos productos de turismo rural. Le veten, lo hacen, piensan el mejor producto, lo ponen en las redes, ta, ta, obvio, en el proceso le vamos a decir tenés que registrarte en el municipio, es una actividad como cualquier otra, ¿no? No deja de ser una actividad comercial. Van a ir a registrarse y les van a decir es que no tengo cómo, ¿no? En muchos municipios nos ha pasado que de repente emprendimientos de turismo rural que ofrecían comida y alojamiento de pequeña escala, la única posibilidad que tienen hoy todavía de registrarse es adecuarse a una normativa comercial de un Jaguar Johnson en la plaza. Es imposible. Yo lo pongo ¿por qué? Porque hoy no lo vamos a resolver. En la provincia de Buenos Aires nosotros hemos sido parte de esa ley provincial, en Nación parte de todos los proyectos que han dado vuelta de las leyes nacionales de turismo rural, estamos trabajando para que en algún momento exista al menos un registro formal. Ni siquiera les estoy diciendo una habilitación, un registro formal. Esto es, voy y me anoto, un técnico autorizado va al emprendimiento y ve que el turista no corre riesgo, que es real lo que ofrece y hay un cuidado de la oferta turística. ¿Bien? Hoy por hoy esto y el último ítem que son los seguros de legislaciones acordes a la actividad son dos deudas grandes que tenemos en las que seguimos trabajando. hemos logrado con algunas provincias y con algunos municipios hacer legislaciones propias. Atentos a esto, con gestión participativa. ¿Sí? Yo sé que se hizo largo el arranque hoy, que ahora está haciendo un poco de calor, que esto por ahí les genera interés, intriga y hoy vinieron más por ahí a escuchar a ver qué van a hacer, pero nunca dejen de participar. Porque lo que estas legislaciones digan puede adecuarse o no a sus necesidades. ¿Cuál es la diferencia? Cualquiera, cualquiera, acá no hay verdadero o falso. ¿Cuál es la diferencia entre que la política pública que se diseñe para el turismo rural se adecue o no a las necesidades del emprendedor o del prestador turístico? ¿Cómo? Ponerle ganas. No, más que ganas, sí, ponerle ganas, sí, pero más que ganas, es que ustedes hayan sido parte del diseño. Si ustedes no están ahí diciendo lo que nuestro sector necesita es esto, alguien lo va a decidir por ustedes. ¿Bien? Y ese alguien no necesariamente conoce sus necesidades, se lo digo por experiencia. nos ha pasado en muchos lugares que decimos ¡ay, che, al fin la ordenanza de turismo rural! Genial, la leemos y decimos che, de 80 emprendimientos acompañamos en esa provincia, solo cuatro se pueden adecuar. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que no hubo una convocatoria abierta, no hubo una consulta, ¿sí? A mí me gusta y acá los referentes de municipios me van a odiar un poquito, me gusta que las cosas se hagan de abajo hacia arriba. Entonces, si ustedes están en un municipio en el que estas dos cosas que pueden definir su continuidad, su inversión porque es privada, no existe, sean ustedes quienes lo piden. Agrúpense, vayan al municipio, digan, che, queremos empezar a trabajar nosotros en estas dos cosas que son claves para nuestro futuro. No esperen que la solución venga arriba y posiblemente, obvio, sin mala intención, sino por desconocimiento del sector, no se adecue a sus necesidades. ¿Estamos bien? Si ustedes hoy se llevan que participar y ser parte del cambio es importante, yo ya cumplí mi función, no me voy igual todavía, pero bueno, esa es mi meta. ¿Bien? Bueno, perdón, de la mano de estos dos últimos puntos, tengamos en cuenta también que las gestiones cambian. Cuanto más ustedes pueden enmarcar en una regulación municipal, provincial, se aseguran, entre comillas, que parte de eso, gran parte de eso que ya está funcionando, va a atravesar las gestiones políticas. ¿Bien? Sí, claro. La importancia en el registro formal implica también las categorías de los hospedajes. En realidad, para hospedaje estamos un poco mejor, ¿no? ¿Ustedes qué tienen? General Begrana. ¿Cómo? General Begrana, pero de cabañas, hotel. Ah, ok, hospedaje. Las categorías son otro registro y va de acuerdo a otra ley, a una ley nacional en realidad. Esto está más vinculado a la habilitación. Esto es, lo ideal es la habilitación del sector. Como en turismo rural no tenemos legislación que nos habilite, mínimo estamos pensando en algunos municipios en un registro. ¿Te lo rompí? Ah, es tremendo. ¿Tienen cable? ¿Tienen tres de estos? ¿Tienen? Ok, ok. ¿Vos querés decir algo? Ah, ok, te vi ahí con intención y pensé que cuando se me cayó no te había visto. Bueno, avanzo y después del taller cuando hacemos el intercambio profundizamos en todos estos temas, ¿bien? Porque me interesa también que los municipios presentes puedan ir diciéndonos qué tienen, qué no tienen y cómo lo están trabajando. No es lo que yo digo, es lo que yo les comento. Bueno, levantan las manos quienes han visto esta ruedita de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me corro para que les sacan la foto. Bueno, lo van a ver con Marce con un poquito de profundidad. No es que le tiro todo a Marce, nos costó mucho ponernos de acuerdo porque ambos damos el mismo tema entonces tratamos de darle distinto foco, ¿no? Yo ahora les siembro la inquietud y con Marcelo lo siguen viendo. Recuerdan que cuando yo les hablé hace un ratito de la Organización Mundial del Turismo les hablé de directrices. ¿Saben lo que es una directriz? Levanten las manos los que sí. Una directriz. Es algo que orienta. ¿Quién más? Fuerte, fuerte. Algo que dirige. Orienta, dirige. ¿Qué más? Uno más, uno más. ¿Alguien más? Ordena. Ok. Guía. Muy bien. Las directrices no son cosas que yo tengo que cumplir obligatoriamente. Pero vieron que hace un rato hablábamos de acuerdos. Bueno, son acuerdos generalmente internacionales que en base a experiencias metidas de pata y lecciones aprendidas dicen cómo deberían ser las cosas para que sea mejor. ¿Yo adhiero o no adhiero a una directriz? El adherir a un objetivo de desarrollo sostenible que Marcelo se lo va a abordar. Marcelo desarrolló, ¿no? Sí, vamos a ir más rápido también. Bueno, ok, ok. Entonces, un minuto. Podemos hacer alguna... Ok, bueno. Es una clase en sí misma esta, cómo adherir, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es... Ahí abajo yo les dejé los links, ¿sí? Este PDF lo van a tener todos, ¿eh? Todo está lleno de links para que después de esta reunión sigan trabajando. Que les dice cuáles son los objetivos si yo decido adherir qué parámetros tengo que cumplir. Es muy didáctico. y no es que tengo que adherir a todos, por favor. Yo les pido que elijan dos a lo sumo tres. ¿Por qué les pido que empiecen a pensar en esto? Es, si lo que yo hago tiene algún tipo de contribución con el cuidado del medio ambiente. Acá la ruedita a la izquierda, ¿ven? Si lo que yo hago tiene algún tipo de contribución con la innovación y el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles. Si lo que yo hago tiene algún tipo de contribución con el cuidado del agua, con el cuidado de los recursos. Si lo que yo hago tiene algún tipo de aporte social a reducir el hambre, la salud, a la educación, a género. ¿Bien? Ahora, no basta solo con adherir. Hay parámetros de medición que nadie se los audita, por lo tanto es su responsabilidad, tienen que poder responder. Si ustedes ponen en sus redes vení a visitarme, somos un emprendimiento ABC, no sé, lo que ustedes quieran poner y adhiero a, aporto a estos objetivos de desarrollo sostenible, lo tienen que poder explicar. ¿Cómo aportás? les va a preguntar un turista. Y al año, ¿cuál es tu contribución a la educación entonces? Bueno, digo, esto no es, pueden adherir o no, pero no es que es algo que yo solo pongo el sellito porque queda bien. ¿Por qué yo se los traigo? Porque cada vez más turistas eligen emprendimientos turísticos, no solo de turismo rural, que cumplan con algún tipo de aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. sí. Lo que por ahí sería importante el marcar que tenemos por desarrollo sostenible. Sí, él, ahí va con él. Y lo podemos debatir también, pónganlo también como punto del plenario del taller. para no dejarlo suelto y que no parezca que escapo porque ahora estoy reflexionando es el concepto de sostenibilidad sustentabilidad tiene que tener tres patas, ¿sí? Aporto más o menos alguna de ellas, económico, social y ambiental. Entonces, cuando nosotros en turismo rural hablamos de turismo rural y sostenible, hablamos de emprendimientos que de alguna manera contribuyan al menos a una de esas tres patas. Así, no te dejo suelto hasta que venga Marcelo dentro de un ratito. Todo lo que estamos hablando, a mí me gusta pensar, perdón, desde la demanda, no, 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 está bien, lo que pasa es que no hay problema, no, no hay problema, es por cómo nos quedó ahora el PowerPoint, pero no pasa nada. No, no te preocupes, yo ahora lo sigo. Hay distintas tendencias a nivel mundial que nos alimentan esta demanda, ¿sí? Para Normi que está filmando, vamos a poner uno más bonito, ahí está, que nos alimentan esta demanda, ¿sí? Entonces tenemos distintas corrientes mundiales, ahora hablamos de quién nos compra, ¿no? Que generan este tipo de encuadre del turismo rural dentro de lo que es turismo de naturaleza, turismo de, ciclismo en caminos rurales, vinculación con el entorno, todo esto les queda, ¿eh? Mindful travel, fíjense, tranquilidad, relax, ¿no? Todo lo que ustedes lo viven, tal vez, como algo natural, y en el caso de los más jóvenes como una limitante, desconectarnos un poco la tecnología, por las distancias de donde estamos, para quien se quiere desconectar, es un valor agregado. Reencuentro con las raíces, con lo local, con las tradiciones, ¿no? Fíjense cómo arranqué yo mi exposición, es real, ¿no? Yo me dedico al turismo rural en todo el país porque me faltaba campo en mi vida. Me había alejado mucho de mis raíces. En plata me rinde lo mismo que trabajar en una multinacional, por supuesto que no. Pero les aseguro que hay un montón de cosas que no las compra el dinero. Son decisiones de vida. Quienes están buscando este tipo de propuestas, darse la oportunidad para un crecimiento personal, consumir productos de kilómetro cero, todo lo que es local, lo que está cerca, lo que se produce en el lugar, hace parte de la identidad de los destinos. Bueno, les dejo un montón de links para que después chusmeen, ¿no? Lo que les dejo no es lo que ustedes tienen que hacer, les dejo casos que yo conozco, que me consta que funcionan bien, que están buenos, que en muchos de ellos he trabajado, conozco a la gente que está atrás, pero son solo ejemplos, ¿ok? La gastronomía, la comida, los baños de bosque, están muy de moda ahora porque se, hay como un boom en Argentina y en el turista que está pidiendo la reconexión con la naturaleza, pero con un poquito más, que es una orientación guiada, bueno, acá tengo el profe de yoga, ¿se habla en tu ambiente del tema? Sí, un montón. Bueno, hacer actividades en entornos naturales. Cuando hablamos de bosque, piensen en un ambiente natural, puede ser un monte, puede ser un campo de frutales, ¿sí? Ensárate una vez con una emprendedora Marcela de la Flor Azul en un paraje rural de Zárate tiene producción de frutales. Y lo que hizo, escuchá ahí, lo que hizo fue generar momentos de lectura con tu espalda apoyado al árbol. ¿Sí? Entonces vos llegabas, te daba agua para el mate, te cito, vos te llevabas tu libro, te daba una mantita, te generaba todo el momento y te decía elegí el frutal que más te guste y vos te ponías en el árbol que habías elegido las horas que quisieras a leer tu libro en contacto con ese árbol. Baños de bosque tiene que ver con eso, ¿sí? Este emprendimiento es una técnica colega en Bariloche, muy bonito, que hace baños de bosque en el bosque, pero lo que les quiero transmitir es que no se limiten porque por ahí no tienen un megabosque como entendemos el bosque en algunas regiones. Un monte, un campo de frutales, un campo de trigo, caminar pasando la mano por un trigal, hay un montón de experiencias que ustedes pueden diseñar con lo que tienen. ¿Bien? Y hay un público que compra esto. Bueno, el último de los conceptos que les traigo, perdón, pero bueno, tuvimos un problema con mi PowerPoint, después les va a llegar el PDF bien. Es un concepto internacional en el que yo estoy trabajando con España ahora que, con un equipo de allá, que son las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Saben lo que son? Es el último concepto que les traigo hoy. Se los traigo ¿por qué? Porque igual que los objetivos de desarrollo sostenible, es algo que está muy alineado con lo que llamamos idiosincrasia o cosmovisión de la persona que vive en el campo. Un ejemplo, para los objetivos de desarrollo sostenible, uno de los aportes puede ser que ustedes compostan y separan los residuos. Y yo digo, ¿en el campo no te queda otra? Si no pasa el camión todos los días o no. Bueno, hay muchas cosas que ustedes hacen todos los días que se alinean con estos nuevos conceptos internacionales. Lo que tratamos de hacer quienes facilitamos estos procesos es evaluar con ustedes que ya hacen que puedan enmarcarse dentro de estos diferenciales que definen la compra. ¿Sí? el turista está prevaleciendo comprar a emprendimientos que se enmarcan dentro de estos criterios. Hoy lo que tenemos es una disociación. Una solución basada en la naturaleza que también en el campo está muy presente es el aprovechamiento de las energías naturales. Viento, sol. Paneles solares. Ustedes tienen paneles solares, ¿no? Guille, espera. Sí. Paneles solares. Bueno, por ahí pusieron paneles solares no pensando en cuidar el ambiente. Pusieron paneles solares porque no les queda otra opción. Pero hoy por hoy ese tipo de propuestas que ustedes las hicieron para salir del paso para poder vivir mejor se enmarcan dentro de estos criterios. ¿Bien? Experiencias pensadas y estructuradas para sentir emociones, facilitar la participación activa y sensorial y el disfrute creativo, generar experiencias, y con esto termino. En un ratito vamos a estar hablando de identidad. Hace unos 15 años en la Universidad de Entre Ríos, en Gualeguaychú, hicimos el ejercicio de identidad que vamos a hacer ahora acá. y hubo un grupito de Villa del Rosario, los sigo acompañando, los adoro, son súper pilas todas las chicas que impulsaron esto, dijeron, llegamos a la conclusión que somos mandarina. Y yo, ok, no de este lado hay que estar, no, escuchando. Y digo, ¿y por qué llegaron a la conclusión que ustedes son mandarina? En todos los patios de nuestras casas hay plantas de mandarina. Somos una de las zonas citrícolas de Entre Ríos que más mandarinas produce y exporta. por adecuación, necesidad, darle de comer a nuestros hijos, todos nos criamos con una amplia receta de nuestras madres y nuestras abuelas, un legado gastronómico en base a las mandarinas. Para los cumpleaños hacemos el pastel de mandarina. Hace calor y nos tomamos un refresco de mandarina. Somos mandarina. Villa del Rosario, esto es real, estas son las fotos, yo las estuve buscando ayer, de 2022. El lodo del pueblo cambió. Este es el cartel que te recibe cuando llegás a Villa del Rosario. Esto es Federación Entre Ríos. Cuando llegás a Villa del Rosario tienen la fiesta provincial de la mandarina que mueve un montón de gente y le da trabajo a un montón de personas y que además se vincula con otras tradiciones del lugar. Tienen el paseo en tractor o en acoplado por la plantación de mandarinas en la que te arrancas algunas que te dejan y te las vas comiendo y tienen un montón de oferta gastronómica vinculada a la mandarina. Eso es identidad. Esa es la actividad que vamos a hacer en un ratito y le voy a dar a Marce para que no me mate. Patagonia, Argentina, Chubut, Cordillera, Trevelin. ¿Conocen? Levantan la mano a los que sí. Sí. ¿Qué me pueden decir de Trevelin? Identidad. Fuerte y alto. ¿Cómo? Belleza. Sí, gracias. Son muchos años de trabajo para que digas belleza. ¿Cómo? Bueno, bueno, igual muchas cosas salen mal también. Esto para todos los que están presentes no crean que es magia pero sí hacia el turista está muy bien armada la oferta turística. En los últimos años. Gracias. Muy amable. Hemos trabajado mucho con prestadores turísticos, comunidades originarias, comunidades rurales para armar esa actividad. ¿Cuántos años? Hace 20 años no era lo que es. No, no. Yo trabajo acompañando este destino con técnicos locales, gente que es muy amigas, son familia para mí desde 2014. ¿Sí? Yo soy artesana en la feria que se hace en el espacio similar a este y ahí sí conocía a los orígenes que me enseñaron a la ilana. No, no, eso. ¿Lago Rosario? ¿Cómo? ¿A Lago Rosario? Sí. ¿Lago Rosario? Pasar tanquea, tanquea, porque es todo igual. Y hablando de ustedes que no. Bueno, gracias. Gracias por tenerlo. Eso es lo que hace que valga la pena espacios como este. Ya con eso yo no soy feliz. Es más, se los voy a contar. Yo voy ahora el 29 y se los voy a contar en primera persona. Es más, después si me permitiste grabo un videíto y se los llevo a la comunidad. Bueno. cabalgatas a caballo, Dania y Japán. Bueno, no quiero extenderme en este caso, no quiero extenderme en este caso, pero es un caso en que hemos trabajado mucho. Quiero que sepan que son muchos años de trabajo, de armar, de aprender, de reeducar, de, bueno, para que ustedes la pasen bien y para que la gente sea un mango con el turista. Lo digo así, de simple. Un turista contento se queda más tiempo en la zona. ¿Y qué hace? Gasta más y vuelve, gasta más y habla al lugar. Viene una capacitación como esta y para los que no conocían capaz que van porque hay alguien que dijo que está bueno. No soy yo diciendo que está bueno. ¿Bien? Bueno, esa es la rueda que tenemos que echar a girar. ¿Sí? Esa es la rueda que tiene que girar. Lo que pasa es que ya sean nosotras ya la naturaleza estábamos y siempre tú, la gente estuvo que había todo el truco. No había, no había, lo voy a poner en palabras de lo que hablamos hoy y gracias por traerlo. No había un aprovechamiento responsable de los recursos naturales disponibles. ¿Sí? ¿Las franqueras que llegaran al lado? Bueno, sí, hoy por hoy para ponerlo en sentido práctico tenemos tres identidades esto le dio un premio a la Organización Mundial del Turismo la que mencioné al principio, ¿no? Tres identidades muy marcadas que conviven de manera integral, no voy a decir armónica porque es mentira, pero integral, ¿sí? ¿Qué es? es la cultura galesa, Treveli de galés fue durante muchísimos años la, escuchen, la excursión de Esquel la veían pasar. Cuando yo les digo que lo hagan ustedes y no lo haga otro es para que no la vean pasar. Las agencias de Esquel, vos tomabas el avión Esquel, ¿qué? ¿dónde lo tomás hoy? De ahí 28 kilómetros a Treveli. La gente dormía, comía, gastaba, cargaban hasta, hacía todas las actividades en Esquel y una tarde te llevaban a Treveli a tomar el te galés y volvías. Hoy Esquel no nos ama, quiero decirles, ya hace más de 6 años que el destino es Treveli y usamos el aeropuerto de Esquel. También, bueno, otro tema, lo hablamos después, pero sí, un producto muy estacional, Tulipanes, solo octubre, erróneamente se comunica todo el año, no se dejen engañar, ¿sí? Lo que hicimos fue diversificar la oferta Tulipanes. Hoy por hoy, Prevelien tiene una oferta turística para la familia, todo el año vas y haces cosas, te quedas 5 días y todos los días esa fue la meta que nos propusimos, ¿no? En realidad mi meta es 7, estamos en 5. 5 días la gente va y hace una actividad diferente y la pasa bomba, durmiendo entre Belén. Tenés viñedos, la cultura del dragón, producciones, comida ancestral, actividades en las comunidades ancestrales y vamos a la identidad. Recibimos así la oficina de turismo de la plaza principal y dijimos, che, cambiemos esto. Si el cucú de Carlos Paz da motivo para que la gente se saque la foto cuando sale el pajarito, ¿no? Generemos un atractivo, piensen así, no es robarle la idea a otro, es inspirarse en lo que otro hizo. Bueno, hablamos de nuevo la participación y con esto termino yo, la participación. ¿A quién fuimos para cambiar el dragón de la oficina de turismo de la plaza y hacer un atractivo turístico? A la Comisión Galesa de Cuidado Patrimonial de la Identidad Galesa del Destino. ¿Por qué yo, por qué los prestadores, por qué la dirección de turismo como gobierno diría, hay que sacar ese dragón feo que tenemos ahí y poner uno mejor? No. Este dragón lo hizo esta persona. Es un artesano, Tomás Schinelli, googleenlo, es grosísimo, trabaja en hierro. Hicimos un dragón que a la tardecita en dos momentos tira fuego por la boca. Este igual lo queremos un montón. Hoy te da la bienvenida en Molino Andes que es el museo, claro chicos, porque acá no es hacer y tirar, acá es hacer y re. y da lugar a que este dragón, este dragón, el dragón que está en la casa del artesano y el dragón que se inauguró el mes pasado de Viñas en Antifol es la guerra del dragón del bien y el mal, otro día les cuento la leyenda, es el dragón de la bandera La Galeza que gana, el rojo, es protección para el destino, conforman la ruta de los dragones, generamos un nuevo atractivo turístico. Los dragones te guían por los principales atractivos turísticos del destino. Se dio así, nos fue quedando y dijimos, che, ¿ves el mapa? Ay, sí, yo también, bueno, hagámoslo. Bueno, las cosas van pasando. El dragón hoy nos genera un montón de problemas. Digo, piensen en lo que hacen, ¿no? Es que en temporada alta tenemos que cortar la circulación vehicular de la plaza. No, porque la vereda es angosta y se juntan 80 personas. Entonces la gente para ver el fuego se va a donde, cada vez más atrás. Nada, teníamos ahí un problemón con los autos, la gente, las bocinas. Entonces, en los horarios del dragón tuvimos que cortar, bueno, todo lo que corresponde. Defensa civil, policía, autorizaciones, ordenanzas, para que el espectáculo sea posible. Pero bueno, 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 la inauguración del dragón, danza galesa, les contaba las tres culturas, danza galesa, cultura criolla, o argentina, como ustedes quieran, si es identidad, de melange que tenemos de... Uy, perdón. Y la mapuche te huelche. ¡Gracias! 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 ¿Qué generamos? Escuchan los gritos de la gente una experiencia inolvidable. ¿Ven? Cuando ahora vamos a trabajar en identidad, es eso, generemos experiencias para recordar. El siguiente, comunidad originaria, Sierra Colorado. Eva y Dani, Dani tiene cabalgatas, arrancó con nosotros armando el proyecto hace muchos años con sus hijas, es un proyecto muy bonito, y Eva complementa la oferta con gastronomía, porque ¿qué nos pasaba? La gente se iba a andar a caballo en la nieve, qué fascinante, qué piola, qué lindo. Te agarraba la lluvia arriba de la montaña con nieve, tres grados bajo cero, y no teníamos dónde darle algo caliente a la gente. La ayudamos a conseguir un fondo a Eva, Eva armó una casita, esa hermana de Dani, en la que te recibe con un guiso carrero, típico de la comunidad originaria de Mapuche, una cascarilla, o un té con leche, un café con leche, lo más tradicional, milanesa con papas fritas para los pibes si no quieren guiso. Es decir, a ver, hay que adaptarse, chicos, todo bien con la identidad, pero no es por ahí para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, esto, cortito, unos minutos. Ellos hablando en primera persona. Sierra Colorado, 18 kilómetros de Trebelén. El oxígeno que tenemos en cuanto a la naturaleza es nuestro día. Estamos rodeados de igles, de labras, de calafate, que usamos para hacer el dulce, el frito de calafate. Y yo nací de criada en este lugar. Tengo 17 años y me crié acá de estar siempre y hacer lo que hicimos cuando éramos chicos. Vienen los sobrinos, los hijos, mis nietos. y que también ellos sigan la tradición. Conservar la cultura y seguir plasmando nuestra cultura originaria, más que nada, las danzas y costumbres que tenemos como pueblos originarios. Los bosques nativos son nuestra identidad. Bueno, hasta acá llego yo, Marce Benítez. Gracias. Gracias. un minuto o la anterior. En la que apareció, desapareció, fue como un regalo a medias, pero no importa, yo se los cuento. Ahí. En la última, gracias, gracias. Igual veniste, Marce, que ya demasiado tiempo te saqué, pero como se coparon estaba bueno seguir. La anterior la hago yo porque la tengo acá. ¿Jugamos a que yo adelante y vos atrásás crees? Ah, ok, ok. Bueno, algunos libros. Lo que me fue pasando a lo largo de todos estos años es que técnicos en territorio, a mí me encanta escribir, acá Norma lo sabe más que nadie, a mí me encanta escribir, me siento muy feliz. Yo me voy de vacaciones y escribo porque digo, ay, tengo tiempo para escribir, no lo puedo creer. Bueno, crucé eso con que emprendedores que acompañamos con algunos colegas hace muchos años, nos empezaron a decir, che, lo que ustedes hacen funciona. Son re canutos y no comparten su metodología. Entonces, trabajamos muchos meses para identificar qué hacíamos de distinto a otros y generamos las dos primeras publicaciones. La primera con Juan Manuel Peralta de Esquel es Turismo Rural Comunitario. Le pusimos ese nombre porque estaba más orientado a una búsqueda de comunidad. Comunidad entendido no solo como comunidad originaria, como turismo rural en pueblos. ¿Sí? Bueno, experiencias, metodología, herramientas prácticas. Hicimos un libro que a la gente le sirva para empezar a pensar su emprendimiento sin nosotros y para evaluar el que tienen. Diviértanse, úsanlo y me cuentan si le sirve. ¿Sí? El otro, incremental, está más orientado, lo hicimos con otro colega en el que trabajamos específicamente desarrollo emprendedor en general en Argentina e innovación abierta. Dijimos, no tenemos en Argentina un libro práctico, primero, que le cuente al emprendedor los pasos para emprender de manera simple, sencilla y en español. No en castellano si quieren, está tú en inglés. Segundo, que les cuente a ustedes casos de gente que fracasó y por qué le pasó lo que le pasó. Siempre que hablamos de emprendimiento decimos, ay, porque el caso de éxito, ¿no? No, bueno, hubo mucha gente que antes del caso de éxito falló mil veces. Aprendimos mucho de eso. Bueno, eso es incremental y el último, biocorredores y turismo de cercanía que lo hicimos con la Universidad de Saiza. es un compenio de distintas experiencias de todo el país en el que van a encontrar casos muy prácticos para inspirarse del turismo de cercanía. Desde proyectos asociativos, caminos rurales puestos en valor, bicicleteadas rurales, unión de destinos por medio de los caminos de tierra, hay un montón de cosas lindas para inspirarse ahí. No se los estoy vendiendo, yo no cobro por los libros que hago pero el acuerdo que hago es que lo libero gratis en PDF para quien lo necesite. Entonces, los pueden bajar de acá o entran a este link que es un drive mío en el que está toda la biblioteca. Compártanlo con quien lo necesite. Bueno, gracias, Marcel. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.